Seguimos con este acordeón campesino que suena La Roca Disco, la nueva potencia en sonido 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 Para acá, lo rico va a lo puraje, que está mando lo que ve, lo que cabre en una. Hace pepe en la tapa, pepe y se gusta la llana, lo vas a ir a la raya, pepe y la campona. Y pepe en carbo y, a que sabe su pece que ve, y no se apesa y te ve, me va a ir ante José. Ahora no, papá y, a que sabe su pece que ve, y el corazón se lloró, a esa se la hizo pece. ¡Vamos Richard! ¡Eh! 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 ¡ Vamos a conocer con San Salvador Asterito Piñanes Asterito Piñanes 13 de julio estamos con los hermanos Piñanes Retornamos a la querida ciudad de Guaití Señor Hacia, hacia, a Corea Toma ahí el Paraguay Toma ahí el Paraguay Toma ahí el Paraguay presente, presente, presente Muchísimas gracias tú, La Fontana, por quedaros Tiempo se pasa el nivel Vemos me una, se ama Vamos Itaguá, arriba los amigos Sala que crece la Pérez, a mí Hoy con alaña, hoy coma No voy a ir una, me está mal Vamos, dejamos pedizo A gatas en el nivel Si hay que llego de gente Acá, mira ese coca Dejo que en baña me droga A nivel de esta perece Ya, ya, yo ve y tamajero Oigo, amante, oigo, oiga Tiempo estamos ahí, boite Vamos a cantar todos juntos esta parte que dice Que bueno, que bueno, que bueno Muy bien Tenemos temas solicitados Tenemos a capela Tenemos pedido de Sereco y Tepe también Tenemos el pedido de Juan Madurañona Reinalda, Reinalda Vamos a entrar en Polca ahora Polca Sí señor Sí señor Tenemos un nuevo tema a capela Mi querido Francisco Queremos presentar En esta hermosa noche Junto a todos los amigos seguidores de San Salvador Junto a este sonido incomparable De La Roca Dijo Muy bien Vamos saludando también A Daniel Medina Pedro Juan Caballero Se encuentra presente El saludo cordial Entonces Pedido musical el rey A la gente de Pedro Juan Caballero Entonces Presente también en esta noche especial Obrigado Obrigado Señores Lo nuevo de La agrupación internacional San Salvador en versión a capela Vamos a cantar Para todos ustedes Aniversario de J.M. Durrañona Eso viene sonando Y por amas hemos sufrido Y por amas pensad y co Que está y temas se quebran No gusta me y más se por los dos Y por amas hemos sufrido Tecnología, noticia Con ese sentimiento de Paraguay Hoy lo mejor de los éxitos De nuestra hermosa polca paraguaya Para todos ustedes A la chica de U Un saludo fuerza de U Y bajada por los veneros a volver Añe te voy a e cuñata ahí Ya se llama, ya se llama para siempre Añe te mande puñata ahí Y por amas hemos sufrir Y por amas pensad y co Que está y temas se quebran No gusta me y más el corazón Y por amas hemos sufrir Y por amas pensad y co Que está y temas se quebran No gusta me y más el corazón Alcides Rivas Producciones Vamos Asterito La Roca Disco San Salvador Envigo Un abrazo para todos los amigos y amigas De la ciudad de U Aniversario espectacular Juan Madurañona Ya mira la U Vamos Fanny Hola Rubia Ya está Banda 25 en instantes Los hermanos Veras con la Banda 25 Ya en instantes Rondora Veterinaria María Norentina Y para hacer esa vez De la Roca Hupe Añe te mande puñata ahí Esta y temas se quebran Y para hacer esa vez De la Roca Hupe Y para hacer esa vez De la Roca Hupe Y para hacer esa vez De la Roca Hupe Y para hacer esa vez Y para hacer esa vez Y para hacer esa vez Esta y temas se quebran Y para hacer esa vez De la Roca Hupe Seguimos, seguimos, seguimos Lo mejor de lo mejor De los éxitos de la Roca Saludamos a los grandes amigos De Santa Fe del Paraná Toda la comitiva de amigos De Santa Fe del Paraná Hola amigo Rubén Esti arriba y arriba Más eres pa' seré indé Se mora y júre Móy qué Hoy me empanderé jugé Oja y júre voy yujú Hoy me enamoré topá Seré la mamá Móviará De poris en el campo Doble mami Vos irá Hoy me enamoré topá Y pa' jugar Móra y júre Y por a vente hoy Y así a jamón Búrú Para pa' ir con ese Dere la mante A enor A enor amante Campa O sea Ere el endor Un abrazo A nuestro grande y querido amigo Gustavo Villalba Fuerza Gustavo Villalba 27 de octubre Del próximo año Vamos a estar con San Salvador La Roca K Una potencia 27 de octubre Amigazo Enrique González Un abrazo Enrique Vamos con San Salvador La Roca Listo Desde Agüetivo Reino Grande Vamos Enrique Inocencio Álvarez Más de Coina Más de Coina ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! 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 Ay, te bebé Los que no oí, opa, se quep Se fue tu oso y te bebé Ellos mienten a ser tapetón Y a ser el joven Cuando hayan azabacué Aga y te bebé en la novia Y dejeví ese tirae Ni se ninguno hay muay Mumbirí hay mendejewí Agua puy aro pensami Y andéllara mantejuan Se lejúba hueterí Para todas las mujeres de ojos negros Ellos mienten a ser tapetón Ellos mienten a ser tapetón Se titula este tema Vamos, Pony, vamos, Pony Cuñares a pú, se le llama el pe Ellos mienten a ser tapetón Saben ayer te van a poder Y mueve ajejara, sabí, pere, 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 pú Carayeno de catu y aque Rukisaga, uy, cuñares a pú Ellos mienten a ser tapetón 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 El amigo Dani desde Pedro Juan Caballero presente ¡Eh! Un abrazo a la querida Ada En los Estados Unidos La gente de Pirayú, Pirayú, Pirayú ¡Niñe, Pirayú! Vamos, Hugo Andrés Hugo Andrés Río Negro ¡Vamos! Un abrazo a la querida Edelina Abogado Sindulfo Jiménez En los Estados Unidos Viendo la transmisión Asociación de Coitete Teniente Coronel Sindulfo Jiménez Un abrazo, Junior ¡Anavala, Sindusia! El saludo para la amiga Elías Chaparro Elías Chaparro presente Vendo el que depende Magualiza Será pecuere Estañeve Con la fortimenta Yujahué Isamoria Jumim Tentas ayer ¡Venga, Sindus! ¡Venga, Sindus! Deivo y coñe Cua va Cosa y pucura Voy carejar 2 de Junio Hacer de que ya Oñe complima Y cierto Y te va peñejar ¡Epa! ¡Ago Sindulfo! Indú Jiménez, 2 de junio, Rancho MB, Yaguarón y La Paraguay. ¡Vamos, Indújo! ¡Pues a ver! Hay un extraño y ya no hay problema, cosa del mundo, no hay saquero. Me jodió mi aban, el catube y más pelle y bajano, llegó el eco. ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos para la agrupación San Salvador, Freddy! Claro que sí, queremos destacar que el próximo año vamos a volver a estar con la licenciada Mónica Esteche. El 14 de septiembre del próximo año, ya confirmada nuestra presencia. Saludos a Mariela Arriola, Yanina Galeano, Dani Díaz, Gary, Guillén, Velaje de Tobatí, toda la familia de Tobatí. Señores, para el querido Juan Manuel Durañona, el tema Reinalda. ¡Un, dos, tres, suena para Juan Manuel Durañona! ¡Muévale, que muévale, que muévale, que muévale, que mueva! Saludos a la querida Ada, que se llegó desde Nueva York, está disfrutando la fiesta aquí en Aguaytú. ¡Vamos Ada, para toda la comitiva, llegada desde Nueva York! ¡Ni, i, 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 i¡ ¡Ahora sí se robaron las bestias! Con esa moda de la minibalda, no deja nada, para la imaginación. Por si se agacha y se mira hasta la espalda, ya una novia que se llama Reinalda. ¡Almería, no tu minibalda! Cuando pase tu padre el alma Te juro que hasta la lengua es el escala Dejando así Oye, marchita, vamos, marchita Rinalda, rinalda Quítate tu mini balda Cuando bailes el cumbión Cumbión Te miras a la espalda Pero rinalda, rinalda Quítate tu mini balda Y cuando bailes el cumbión Yo te miras a la espalda ¡Gazos! 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 Un abrazo querido Juan Manuel Durañona Con el éxito que le identifica Y para todas las reinadas ¡Patrón, patrón! ¡Vamos, Hala! ¡Báilame! La nueva que identifica a J.M. Reinalda Para que su mundo baile Inocencio Álvarez ¡Vamos, lo baila Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, baila Marta! Con esa moda de la minimalidad ¡Vamos, baila Marta! ¡Vamos, baila Marta! Su problema es poderse agachar Al levantar alguna cosa se sienta Como el helicóptero para aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda ¡Vamos, baila Marta! La mi vida es tu minimalidad Y cuando pasa tu padre el alma Le juro que hasta la lengua se le echa la ¡Vamos, baila Marta! 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 ¡Vamos, Báuh! ¡Vamos, Cachacuita! ¡Vamos, Báuh! Vamos con ese gallo coronado, maestro Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar ¿Cuándo es Pires de Guayna? Es Motimbó que se ve Es Motimbó ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Hay un gallo coronado que jamás sabe hará cama En el ruedo Del palenque En la feria se ha peleado Muchos gallos se han amado Ha perdido Lo valiente La medida en la navaja Pa' mi gallo nunca se la juega Como quiera Yo le he puesto hasta la vida Si se trata de jugar En la rifón ¿Cómo, cómo, cómo? Con cualquiera Vamos con gallo coronado ¿Cómo viene suelando este coro? Barreras de caballos y van a ir No me da color para mí No, qué cosa, marito Son pura vida Vamos a hacer esto Alfredito La mujer que vive Que quiera de veces Sin pretensiones pa' crecer A mi medida Y seguimos saludando a todos los norteños Vamos, Juancito Va a salir del Paraguay Y para mi amigo Eber Martínez Vamos a ver Robigo Vamos, Grito Vamos, Mar Vamos, Mar Traigo la pava De bronco y mujeriego Pero nunca lo niego Pues tiene la razón Con los amores Soy bien correspondido En eso sí les digo No hay nadie como yo Soy de la zona De todos los malditos Pero con los amigos Soy puro corazón Y esto vamos a cantar A todos los norteños ¿Qué dicen? Yo soy norteño Vamos, Ani Vamos, Ani Vamos, Ani Pedro Los norteños Si de esa tierra No le ha nacido Dios Soy de los hombres Que le hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Lo está en su alón Vamos, Pelequillo Pelequillo Del Paraguay A Saldireños A Saldireños A Saldireños Y no te echas la saludita A Saldireños 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 Que fuera mi mujer Me compraría un vestido Donde será Para llevarla conmigo A Saldireños A Saldireños Ya se viene el flaco Ya se viene el capelú Del Paraguay Ya se viene mando 25 El llivo Con esa esquina Yo le dije a mi chanita Que si me amaba Que me diera su retrato Y yo le dije Para que sintamos Solo la muerte Hoy no puede separar Nos avanzamos Se gana los portales En ese instante Se escucharon seis balazos Los familiares La mataron en mis brazos Porque guardaron Nuestro amor es para ti Como en el rayo Cuando se coge que sola Andale Bata en el guastro Y el cuñado de mi lluvia Cuando llegara un policía Se la va a matar En ese normal Me pude desanimar Chile Jesús La Fonzana Primero, primero, primero de enero Jesús La Fonzana Y la lluvia entre el cabrón Así enamorado Y no se explica más Esta sensación Que a partir de las calles Parecen más buenos Y todos mi pleno Y gracias al amor Y la felicidad En la del amor Hoy vuelvo a cantar Pero qué pasó Y la felicidad De la del tambor Hoy vuelvo a cantar Y gracias al amor Y todos gracias al amor Y con esto Me voy despidiendo Muchísimas gracias Gentileza de Jesús La Fonzana El amigo Jorge Gáboros En la presencia del Peque En esta noche espectacular Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y será hasta la próxima Chau, chau Suerte para todos Seguimos, seguimos, seguimos Tecnología, potencia La Roca de Acaccio Para Víctor y Barrola Para la desechación Cancelador Amo, wea, a vos, se yo Pea, se va, mi, si, na, u, mi Hoy, mi, no, re, pa, u, re, ya Pus, a, kan, ki, ni, ni, ja, i, te, pe A, ni, re, pe, a, si, ya I, pa, jamá, no, molestá, ve Fue, caro, che, kam, a, yun, que, a, yun, n, e, te, pe Cono, u, re, ka, bo, go, se, cor, a, z, no, pe, tu, o, mi Cereza, momente, re, ni, a, ca, o, y, ki, ni, ni, ja, i, te, pe De ese mareco, se, ne, ya, man, a, ni, a, gu, re, i Aguapa, pensa, se, ne, o, pe, te, i, me, tra, que, a, ni A, ni, por, a, tu, marapara, e, ayuro, ca, i, ju A, i, cua, por, a, na, se, la, i, ju, i, ja, per, o, na, i, ai Se, la, i, pot, a, bo, tre, de, po, de, po, de, po, de, po, de, no, gato A, te, co, a, mi, si, a, ese A, Martínez, po, ahí, sea, eh Como pesa el salvador Están cerrando de a poco los muchachos Ya se están preparando Los hermanos feras con la banda 25 Para seguir con la fiesta A, gracias, amigo Le to a ti, saludos, mi amigo Guantasi Ferreira, por ahí ¡Eva! Vamos, lequiño Fuerza, amigo Olequiño del Farabay Vamos, Asterito Ya se ve el flaco el capeluz Se cuaro te quejo Se le salta Y el yoco, baby Paño en la puente peaje No hay un perón De la cuemí Están sus piranas Y el consola Y el nive Y el cegui Porque en la yujo Y el saca Y cuba Raza guaraní Están más pensamos A, el bañe Potas Se le come Mi Pa' de ver Alivio De la yujo Mo' Ay, la nere Que Y por antes A, el bañe Mi Mija Peigo Causa Baile A, el bañe De la yujo Ma' Icharupi Pa' Y cuture Para 13 de julio, con los hermanos Piñanes Apoyo total de Molequillo del Paraguay Retornamos a Huaytú 13 de julio Con los hermanos Piñanes 13 de enero Con los hermanos Alza Vamos arriba A Huaytú y Manero Grande ¡Suscríbete! 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 Deputada y cuándo es, diré cómo va a ser a él El ejemplo depende, y cómo estamos unidos Se coge y me he decidido, de la equipa me voy a ver Ariel Sosa A mí que nada es pensar, hay gotasas de un mil Nerejeje a sufrir, tú y sale ya que yo acá Estás de más allá, hay con Jalupi querida Daya voy por la mía, no es ella estaré hoy té La pincelícola no es, y cuenta ella yo llante Si nereje es muy importante, te barran en base Aceptamos por él, hay que ser pura Si usted o pelle y guama, se ve no faltamos Salud a nuestro amigo Ariel Sosa, de los Estados Unidos Arriba, Ariel Hoy me dejo leimo a, te viro se huele gota Leimo a, y se ha manota, limbo leí con el camba Pero marame no y con, a ella ni con su lado Se le coge a huelacau, a de que huelacaná Estaba a ni aguantar, a ganar de que a tu beba Así pero, bella y tela, no se quiera sobrevivir De monere merecer, ese humilde cariño A jatate más tranquilo, a peinar hoja y hay té Como grito popular Un abrazo del amigo Wilson Cuevas Con esto, vamos diciendo muchas gracias Al querido Jómano Betulañona J.M. Feliz tercer aniversario Ya se vienen los amigos de la banda 25 Para Mario y para Andrés González Saludamos Va cerrando San Salvador Hasta aquí, la presencia de Francisco Olmedo Gracias J.M. del Paraguay Dios perdiendo hasta el próximo año Gracias Granja de Granfe Ramón González, toda la familia Ya se viene la banda 25 Con los hermanos Vera Flaco del Paraguay Junto al Campehú Gracias Aguaytí Gracias Barrio Grande Ya se viene la banda 25 Ya se viene el Flaco del Paraguay Y otro animador Muchas gracias J.M., muchas gracias Hasta la próxima Gracias Grito Popular Gracias